Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, me amas como padre, como un hermano, como un león, pero es como nadie, con fuerza me buscas, para abrazarte, me vuelve en tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, me amas como padre, como un hermano, como un hermano, como un hermano, como un león, como un bebé, ven Señor, como un ángel, con fuerza me buscas, para abrazarme, Me vuelves en tu amor Me amas como padre Como un hermano Como un león Pero es como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarte Me vuelves en tu amor Ven Señor Como dijiste Me daba tu gloria Me daba tu gloria Ven Señor Como dijiste Me daba tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria 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 Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven Señor Como dijiste que en la maturidad Oh, si te tengo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, Señor Si te tengo a ti Tu palabra dice que el tomo del hombre es conocente Fuera de ti, nada deseo, Señor Eres mi plenitud Cristo Jesús, Cristo Jesús Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, oh, Yeshua Porque tú eres todo para mí Aleluya Jesús, 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 Jesús Ah, 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 ah Jesua, Jesua Declado Jesua 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 Más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Y millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Una vez más. Yeshua, Yeshua. Bello tú eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, Jesús, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, Jesús, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, Jesús, una vez más tú eres bello, Jesús, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, me llevas más allá del trono. 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 Jesús, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Tú eres bello, tú eres bello, pero eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, me llevas más allá del trono. Jesús, Jesús, fíjate, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, 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 fíjate, bello eres tu Señor, toda gloria yo te doy. Jesús, Jesús, me llevas más allá del trono. Muestra tu hermosura, quiero ver tu rostro. Me llevas más allá del trono. Muestra tu hermosura, quiero ver tu rostro. Muestra tu hermosura, quiero ver tu rostro. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me descansó, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Amor, amor, que me descansó, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para negar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para negar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para negar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, amor, que me descantó, que me limpió, que me da vida. Si me perderte, la vida de tu amor. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, Señor, tengo libertad. Tengo libertad, puedo adorarte, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Dilo, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Conmigo, tengo libertad, declare que no somos libres para adorar a Dios, para adorar a Dios. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Tengo libertad, ya tengo libertad. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. 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 Solo voces Amor, amor Él los limpió Y su preciosa sangre Y roba voz Amor, amor, amor Amor que me rescató Que me da vida Y abarazurra Abre el camino Dilo otra vez Dilo otra vez Más fuerte Amor Que me descargó Y me limpió Que me da vida Preciosa sangre Abrió el camino Su amor se escribió Cristo yo te amo No hay nadie Jesús Vamos todos juntos Cristo yo te amo Cristo yo te amo Responda la voz de Dios Nadie es como tú Señor Como tú Nadie es como tú Señor Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido Si no hubiera 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 Su amor se hubiera No hubiera Si no hubiera Díselo Cristo yo te amo Es que no hay nadie No hay nadie como tú Jesús Dígale otra vez Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Y no hay nadie No hay nadie como tú Enamora a su presencia Jesús A donde estuviéramos nosotros Sin su misericordia Y no sé donde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios que me ama A donde estuviera yo Señor Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Te lo reconocí Si no hubiera conocido Al Dios que me ama A Cristo te amo Cristo yo te amo Él está aquí en medio de nosotros Cristo yo te amo Y Él recibe el amor Y Él recibe el amor verdadero De nuestros corazones No hay nadie como tú Únelo en esta mañana Jesús Dile yo te amo Yo te amo Cristo yo te amo Hermosa presencia Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Solo voces Y no sé donde estuviera Y bien fuerte decimos Y no sé Donde estuviera Si a ti no te tuviera Levanta tus manos Levántasela y díselo así Con la mano arriba Dile Señor Donde estuviera Señora Señora donde estuviera A ti levanto mis manos A ti levanto mi voz Donde estuviera Con mis manos levantadas Si a ti no te tuviera Si no hubiera Conocido A Dios que me ama A donde estuviéramos Y no sé Y no sé Donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama Vamos repita eso Y diga al Dios Al Dios que me ama Él me ama Al Dios que me ama Su amor me basta Al Dios que me ama 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 ¡Gracias!